Es lo que muchos se preguntan al saber que regresa a su antiguo reality, el reality en el cual eras protagonista, Carlos. No seas conchudo, no sé qué haces aquí. Carlos, venimos a la fuente, venimos a preguntar qué es lo que pasa, porque mucha gente dice que abandonarías tu actual reality por el reality en el que fuiste estrella. Mira, por respeto a mi escuela y a mis padres de familia, no te responde lo que debería responderte, no seas cínico y conchudo. ¿Pero por qué cínico y conchudo? ¿Qué te molestas, Carlos? Venimos a la fuente. Conchudo, Carlos, ¿te bajas o te quedas? Es lo que preguntamos nosotros. Pero, Carlos, ¿por qué esa actitud, Carlos Menéndez? Carlos. Bueno, Carlos, así es como se retira, molesto, él un poco enfadado. Nosotros queremos saber qué es lo que pasa, si Carlos Menéndez se queda en su actual reality o se va al reality en el que era la estrella principal. Pues bien, sí, efectivamente hay que ir a la fuente para obtener la información de primera mano. Pero lo que recibió la cita fue...